hoy es festivo estamos de camino al campo de golf de las caldas vamos a ir a comer el menú del día tranquilamente hoy hace un día increíblemente precioso está el cielo que no hay una sola nube están cantando los pajaritos hace calor eso sí hace bastante calor y nada pues el día de hoy el caballito el día de hoy pues a disfrutar vamos caminando porque vivimos al lado son nada 10 minutinos caminando por ahí casi que lo veo ya es aquí es un árbol de mi bolsa también y el radar de árboles de mi bolsa Mi manco. De camino a casa vimos una torre de humo salir por lo alto de la montaña Que está así más separada de nuestro hogar Efectivamente se trataba de un pequeño incendio que rápidamente lo controlaron Estar bordeando para no comerse todo el humo Puede ser Gracias a que el helicóptero contra incendios pudo cargar la boya de agua aquí en el río donde casa Que está a pocos metros de la montaña Y debido a su cercanía ayudó a que el fuego no se propagase Al día siguiente Ha pasado un día y aprovechando que hoy hace solín Supuestamente mañana ya llegan las lluvias y llega el mal tiempo Voy a aprovechar a trasplantar unas cositas que he comprado en estas últimas semanas Os voy a ir enseñando He comprado en el Liz esta caja de bulbos que vienen un montón de bulbos Supuestamente ya se tiene que plantar con el cartón y todo que es biodegradable Y estos bulbos son Ornitogalum, Sundersiay y luego 16 piezas de Cepirantes Robusta Las Ornitogalum tengo otra variedad distinta aquí en la parte de atrás del parterre Plantadas del año pasado Son preciosas Estas son un poquito más pequeñas Porque los que planté yo el año pasado eran una cebolla así de grande Y son muy altos Son muy altos Y estas son como más pequeñitas Me gustó mucho esta combinación de bulbos Y la verdad que me pareció fantástico de precio Porque creo que estaban a 3 euros y pico Y me lo compré Si es verdad que cuando quise volver al Liz Después de una semana a buscar otra cajita más de bulbos diferentes Perdón que tengo un pelito por ahí Pues había 3 o 4 cajas de bulbos Y cuando hice así estaban todos vacíos La gente se había llevado los bulbos Los había arroplado Así que bueno Esto es lo que voy a trasplantar en el día de hoy Claro Quería una maceta que no fuera muy alta Porque son bulbos Entonces que no fuera muy alta tampoco Y al ser posible que fuera el ancho De la caja de los bulbos Obviamente Y después de mucho mirar Después de mucho mirar Encontré esta cosa tan bonita Además con patitas y todo Completamente de plástico No es de cerámica ni nada Que tenía un precio estupendo De 12,35 euros En un bazar oriental Además me gusta Porque viene aquí para Para que haga el drenaje Perdón por el ruido Para que haga el drenaje Esta portecito de aquí Se tiene que abrir Para que el agua salga por ahí Y no se encharque Y esto también para que Ayude a que haga el drenaje Y no quede la tierra ahí compactada Con el agua de lluvia O lo que sea Estupendo Estupendísimo Últimamente la suerte Me sonríe Porque estoy encontrando Cositas que necesito De tamaño Ideal Pero ideal Y la verdad Que estoy muy contenta Muy contenta Así que voy a trasplantar Esto en el día de hoy Me imagino que pronto Ya empezará la temporada De trasplantes Así un poco A lo heavy En el día de ayer Estuve aprovechando A limpiar todo el jardín A ordenarlo un poquitín A barrer todo el suelo En condiciones Aquí una de porquería enorme Porque estos días atrás Hizo Bueno estos días atrás Lleva como un mes Lloviendo de continuo Prácticamente Y haciendo un montón de viento Bestial Bestial Yo agradecida De que llueva Porque me gusta El tiempo así De hecho es que no me gusta Que esto esté Demadamente caluroso Y tiene que llover Es bueno para la tierra Que llueva Que llueva Y para nosotros Y para todos Para todo Para los frutos Para lo que comemos Para lo que vivimos Para lo que respiramos Para todo Así que Empezará enseguida Ya la temporada De trasplantes Estoy mirando Para las paredes Porque tengo Tengo ideas Tengo ideas Que llevar a cabo Y tengo proyectitos Así pequeñitos Y un poquito más grandes Y poquito a poco Ya esta nueva primavera Empezará la temporada De volver a arreglar El jardín Cada año Un poquitín Vamos mejorando Lo que son Todo lo que tenemos aquí En el pequeñito jardín Hoy de momento Trasplante Y Solo Enseñor Y incorporated T explosives áz Trasplante Tisto Im אל ¡Suscríbete! 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 Tengo que decir que no somos profesionales y que lo que hacemos para nuestro hogar lo hacemos con los materiales y las herramientas de las que disponemos pero eso no nos impide en ningún momento tener las ilusiones de seguir creando proyectos para este hogar cierto es que no es perfecto y dista mucho de ser un mueble creado de forma profesional hacemos lo mejor que podemos con lo que tenemos y sí, estoy orgullosa del resultado y de lo que somos capaces de hacer con lo que disponemos me encanta como se ve y ya lo estamos utilizando a pesar de seguir con las reformas del pasillo nos hace un servicio enorme y es súper cómodo el poder entrar por la puerta y poder descalzarse y plantearse las zapatillas nada más que entres en casa y hasta aquí el vídeo de esta semana decirme por aquí bajito que os ha parecido este pequeño proyecto hecho en madera y si vosotros también tenéis descalzador a la hora de entrar en casa me interesaría muchísimo saber qué concepto tenéis vosotros en este caso sabéis que me podéis seguir en mis redes sociales en Lucerite me vais a encontrar en TikTok, en Instagram, en Facebook y también en TED si os suscribís a mí me vais a hacer la mujer más feliz de este mundo no os olvidéis de regalarme un gran like ya os adelanto que en el vídeo de la próxima semana va a ser un vídeo muy especial se acerca Pascua vamos a estar de pleno en las fechas de Semana Santa y va a tocar un vídeo precioso va a tocar un vídeo que va a tener costura va a tocar un vídeo que va a tener jardín va a tocar un vídeo que va a tener un poquito de todo y mucho de Pascua de flores maravillosas de detalles únicos lo que nos gusta aquí en este canal así que si a ti también te gusta este tipo de vídeos no os perdáis el vídeo de la siguiente semana porque de seguro que os va a encantar a quien no le va a gustar y nada más amigos muchísimas gracias por verme muchísimas gracias por seguirme y nos vemos la semana que viene cuidaos mucho por favor un besazo enorme chao